Gracias por ver el video 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 Ander Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video 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 Porque lo hace Espech que hay chúng Gracias por ver el video Thanks por ver... ¿Quéı ? Para ver el video Gracias por ver el video amiento hoy, aunque es de los bajitos del equipo y ahí estamos mejor, es el otro Julen, también es jugador de primer año tiene un dribbling espectacular y un buen tiro de 3 a ver si debemos jugar un rato porque creo que os gustará. Número 26 Eso es Bueno, están los dos entrenadores a falta de 29 segundos y 5 centésimas dando las últimas las últimas instrucciones 14-13, un punto arriba del equipo local y ataca el Ascatu, ¿no? Si ha sido personal en el rebote de vuestro equipo Está en bueno el equipo resistente, no el equipo local Bueno, al parecer las conexiones se van parando voy a cambiar a la conexión del móvil mío porque veo que el del móvil del club va algo más lento A ver, Juno Nugarte vamos con el primero a falta de 29 segundos quedará un ataque o poco más Falla el primero Julen Bueno, en principio 29 segundos dos posesiones se agotan Ahí andaremos Seguramente, sí Vamos a ver si va con el segundo Falla, rebote, rebote Remote para Alejandro Ha salido Iker Galilea el número 31 que se reincorporada después de haber estado también confinado por este maldito virus que estamos viviendo mete el balón en profundidad para Miquel la saca por fuera Esca Integitu con el balón Ollán Ollán organizando cinco segundos de posesión lanza el triple que no anota rebote para Iker Galilea en sí que quedará Bueno, falta personal Están en... Serían dos tiros Apenas dos segundos serán dos tiros con lo cual el partido terminará con estos dos tiros por parte de derecho Yo creo que los últimos tres o cuatro minutos el ajuste en las defensas de Ascatúa que han mejorado no ha sido el rebote en defensa pero sí que es verdad que se han cerrado mejor Primer punto para Iker Galilea a los tiros libres Perdón que le estaba subiendo el marcador a Ascatú y estaba igualándola No, no, en el marcador mío Anota el segundo dos puntos para él sus primeros dos puntos lanza desde lejos y se acaba el primer cuarto con el resultado de 16-13 Bueno, quizá comentar unos primeros minutos nos ha costado meter a los dos equipos los primeros entran en partido han estado tres minutos con 2-0 pero a medida que los jugadores de ambos equipos han ido cogiendo ritmo pues se ha visto un poco más de alegría más de acierto en los... en los ataques quizá más acierto en el tiro de Ascatú y más juego interior Ya nos gustaría la verdad que estaría bien a ver si consigue nuestro equipo nuestro equipo senior a extender a Liga EVA y conseguimos que el BBVA nos patrocine o cualquiera de los que vienen por aquí no estaría un montón de eso no estaría nada mal Has tenido un buen apunte ahí Has tenido un buen apunte ahí Para Mendy Bueno, hemos cambiado ya la conexión igual todos estos comentarios que habéis hecho que han sido bastante buenos y aceptados pero igual no se han podido conexión buena Bueno, repetimos mientras que Ascatú patrocina la CERVE de hecho estamos ahora en negociaciones con algunas de las familias que vienen por aquí cerca propietarios de medios de comunicación bancos y todo eso ¿me decís esto? Bueno, estaría bien como decía anteriormente si el equipo senior consigue ascenso a EVA vamos a necesitar un empuje económico ¿no, Carlos? Sí, más de un empuje pero lo vamos a necesitar Bueno De aquí hacemos extensivo a todos los comercios de la zona que bueno, quizás cara al próximo año tendremos que pasar solicitando alguna donación económica pero bueno eso es harina de otro costal vamos a lo que nos ocupa hoy que es este partido Nuevo Riempel Canasta de... de Aitor Benavides creo... no, perdón de Diego Diego, claro que es un gran tirador que es un gran tirador de su posición los cinco metros posición que domina pues tenemos un empate en el marcador comienza fuerte la estatua que en este segundo cuarto balón interior para Alejandro que sube y erra ha entrado el número 25 por parte de derecho Unai Uriarte penetración de Iker Galilei de falta personal falta personal del número 8 no, el 8 no, el 8 o el 13 el 55 el 55, perdón el 55 Yolo Nogarte que se carga con su primera personal e intentar defender la entrada del jugador del derecho tenemos que pedir disculpas porque la verdad es que desde aquí a veces no se ve bien quién es el jugador que hace las faltas Iker Galilei Iker Galilei tercer tiro libre de personal ahí va con su segundo tiro libre que anota parece mentira no sé si en su habitación de confinamiento ha estado practicando los tiros libres pero lleva un 100% de mentira aquí también el físico va a ser importante porque bueno ahí se reincorporan al menos un par de jugadores en el derecho que han estado confinados independientemente de que pero bueno al final han sido unas semanas que no han podido entrenar que no están físicamente pues bueno en contacto con el balón y haberse podido preparar pero bueno siempre mejor esto siempre mejor esto que estar como el fin de semana pasada jugando el periodo de ascenso con sus jugadores no entiendo muy bien ahora lo que ha pitado el árbitro porque yo creo que ha sido posicion porque no ha tocado el árbitro efectivamente porque es que ha cortado el contraataque el equipo colocado bueno en unas incorporaciones dos jugadores bajitos entran habilidosos ambos Julen y Beñat hay que agradecer también a Dani que veo que nos ha traído aquí un poquito un picoteo para retransmitir y poder comentar y poder hablar y poder llegar todo sano todo sano bueno penetración de de Alejandro que recibe una nueva falta personal en el interior falta del número 19 su primera falta personal falta del número 19 dos tiros libres para Alejandro Mayillo ahí va su primero que anota bueno vemos que nada Ascatu utilizando el triple como arma fuerte y en este caso segundo he hecho el tiro libre en este cuarto un 100% de futura y ha finalizado también con los dos de Galilea Iker Galilea con cuatro puntos en su haber todos desde la línea de tiros libres y aquí tenemos circulando el balón a Ascatu balón interior ha quitado pasos de Diego sacará 20 a 16 cuatro puntos arriba ataca Iker Galilea que sube el balón después de de estos pasos cometidos por el equipo visitante ahí está Beñat con Iker Iker penetra hace un un tiro que marra rebote para Alejandro de nuevo y canasta del número 92 Alejandro Mayillo que se pone con 8 puntos auténticos problemas en el rebote defensivo tienen que ajustar más jugadores que han de jugar sus pares para que no vuelva a pasar esto para que no vuelvan a producirse tres rebotes seguidos buen balón interior ahí va el número 55 buen movimiento lanza y rebote para Uri que sube la bola número 25 de derecho para el balón para iniciar la jugada Iker Galilea con el balón organizando el juego para Alejandro en el poste alto ahí la recibe Eka Entellitu que penetra recibe la falta personal y serán dos tiros libres para él el número 55 es la segunda falta de nuevo del número 55 no han podido cerrar la entrada desde el inicio la misma y han tenido que hacer el personal justo en el momento de dejar la bandeja primera falta personal del número 55 la segunda antes había el anotador ha marcado la primera por eso lo he dicho yo también tenía apuntadas pero bueno bueno es una buena noticia para las Cato porque Julien tendrá que ajustar al cambiar la conexión parece que hay menos cortes y que se ve algo mejor por dos tiros libres para Ekaim que Marra el primero ha entrado ha habido una sustitución Alejandro Maillo Miquel le va a dar descanso porque la verdad es que tiene una carga de minutos de la temporada bastante importante y ha entrado Miquel Fernández lanza el segundo a Ekaim que esta vez sí anota y los últimos siete puntos de derecho han venido de tiros de personal en posiciones debajo están intentando aprovechar esa ventaja porque el equipo visitante mueve muy bien el balón por fuera intentando los desajustes individuales como es este caso una puerta atrás espectacular muy bonita puerta atrás jugada los dos jugadores juegan el cadete primer año se entienden y ya habéis visto que ha sido una jugada entre los dos jovencitos del equipo que se conoce muy bien amarra de nuevo Ekaim Tejitu que va a haber cambio va a salir a cancha nuevamente o se prepara Ollam Pérez el número 35 del derecho está atacando en este caso se le escapa la bola a Iker Galilea en el rebote y como anunciaba como anunciaba cambio en el derecho se retira Ekaim Tejitu y vuelve a cancha Ollam Pérez número 35 parece que el protagonismo en ataque lo está cogiendo Julen el base de primer año de Ascatu que tiene como hemos comentado un balanjo balón y un buen tiro circula una vez más por fuera el equipo visitante lanza de tres no anota rebote para Ollam que inicia el contraataque está solo Meñat recibe la bola debajo de oro y falla vuelvo a repetir veo al equipo local muy nervioso muy precipitado está fallando canestras muy fáciles debajo del aro y bueno esperemos que con el tiempo esta tendencia cambie pero bueno ha fallado ya del orden de seis puntos debajo de oro lanza el número 26 triple anota canasta de Julen que es un jugador como he dicho de buen tiro y que lo hace muy fácil un gran tirador se pone a dos puntos en las que a tu penetra Iker Galilea número 31 y falta el número 19 que en este caso sí que es la segunda falta personal del número 19 Amec Matarese sale Amec nuestro argentino y entra en cancha nuevamente Hugo para sustituir en la posición de cuatro tenemos el equipo visitante con jugadores extranjeros su padre oriundos que se dice bueno saca el hecho de banda recibe Iker Galilea por organizar el juego organiza la jugada intenta penetrar penetrar lanza un tiro que no anota recibe Mikel el rebote y falla recibe falta personal si muchas manos en este caso es una pena porque la primera defensa que hacemos en cada ataque es buena y obligamos a tirar muy forzado a getcho pero no somos capaces de ajustar luego los rebotes y la verdad es que estáis teniendo ahí un filón que estáis haciendo aprovechar luego en el tiro personal no es este caso donde se vaya el primero falla Mikel vamos ahí con su segundo tiro desde la línea personal que en esta ocasión sí que anota cuatro puntos en su haber para poner al equipo local tres puntos por delante sube la bola el número 26 desajuste defensivo de Urierte que lo aprovecha el número 10 Beñat Beñat Burguera para sus dos primeros puntos y colocar al equipo a un punto hay sube Ollam Ollam que penetra falla rebote para Mikel y recibe una vez más de una falta personal vamos a tener que vigilar nuevamente con el rebote como comentabais pero lo que sí que estoy viendo que el porcentaje no lo tengo aquí y habría que mirarlo en la aplicación pero el porcentaje de dos que debe de tener derecho en este debe de ser desastroso desastroso es bastante mejor a día de tiros libres que anota Mikel un nuevo tiro libre la verdad es que así como en otros partidos que ha hecho ha tenido un debe en los tiros libres a lo largo de la temporada en este caso la verdad es que a día de hoy está anotando prácticamente nos estaremos en un 90% de tiro libre me preocupa me preocupa porque al final la realidad que los porcentajes luego se suelen cumplir al final suelen ser van a haber excepciones en algunos partidos en completos pero igual es cierto que en la semifinal no sé si se acuerda si en la primera semifinal de ascenso de Gabasca que jugó al Gecho contra Sasuke Gecho que estaban los dos equipos cadetes especiales de Gecho en la fase de ascenso recibió ya siete triples este equipo pasando todo su juego habiendo metido cero triples en todo el partido y teniendo todo el juego y veo que bueno que ha tomado buena nota de Joas Kaku y sigue la misma dinámica intentando cargar con el tiro exterior a Gecho y encima con muy buena mano tenemos el porcentaje lo mantienen durante el partido hemos visto dos jugadas seguidas prácticamente parecidas por el lado visitante el 55 ha amarrado su tiro y por el lado de Gecho Oyean Pérez ha fallado su penetración y ahora está atacando el equipo visitante buen balón interior muy buen balón interior del número 26 hacia el número 25 que anota y recibe una falta personal como os he comentado los jugadores juegan en cadete primereno se entienden y ahora le ha devuelto la asistencia al 26 al 55 ha sido una jugada muy 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 bonita la verdad las cosas como son se ha movido muy bien el balón con poco nerviosismo independientemente que la posición estaba llegando a su fin han sabido finalizar llegar y incluso sacar ese 2 más 1 o sea que con un poco de suerte y perdonar que aquí tire para casa igual empatamos la suerte de un tiro de Jürgen Nogart que ha sido jugada jugada entre los dos Jürgen se han entendido bueno llevan jugando tiempo durante estos dos últimos años creo y la verdad es que se está notando porque de las pocas jugadas ligadas que ha hecho el Ascatúa que en las dos últimas son las tres últimas han estado los dos jugadores bueno entiendo que este es tiempo muerto solicitado por Miquel efectivamente y bueno han transcurrido ahora mismo los primeros cinco minutos de este segundo cuarto nos quedan otros cuatro cuarenta y siete para finalizar este cuarto y llegar al descanso bueno no tenemos buenas caras en el equipo en el equipo local la verdad es que no parece que tenemos datos y he visto que ha sido un partido igualado en la otra semifinal donde Ordizia se ha impuesto por cuatro puntos a JT al final con un resultado de 68-64 por lo cual ya tenemos un finalista para mañana que será Ordizia al mismo tiempo tocará jugar en Ordizia por tanto cualquiera de estos dos equipos bueno el equipo que gane esta semifinal pues le tocará viajar mañana a Ordizia supongo que Ascatu lo tiene más cerquita supongo ¿no? de hecho lo tiene más cerquita tiene que viajar no sé su caso y de hecho pues nos tocaría cruzar la ocho cruzar la ocho y ir hacia allí si somos capaces de ganar este partido que de momento se está poniendo muy complicado falla el tiro libre el número 55 rebote para Alejandro presión del equipo visitante esto puede producir ciertos desajustes porque el Guescho la verdad es que a nivel de contraataque es un equipo bastante acertado gana esta de Miquel Fernández que se coloca con ocho puntos en suave para poner el marcador en 28-25 tres puntos arriba está atacando el equipo visitante la verdad es que veo bastante circulación entre el 26 y el 55 como tú bien decías se conocen bastante bien en este caso ha errado el número 55 el ataque bueno bueno una floritura de Ollant que en este caso ha aprovechado en segundo intento Alejandro Maillo para colocarse para colocarse con 10 puntos en suave máximo anotador del partido es una situación que se está repitiendo a lo largo del partido buenas transiciones de Guescho que si no acaban en canasta de primeras acaban en tiro y rebote bueno una vez más no sé quién bloquea los rebotes pero el número 26 se está zafando bastante bien del marcaje del Guescho un nuevo triple tabla del número 10 de Beñat que acerca las posiciones 5 puntos en su haber la verdad es que circula bastante bien el balón a Ascatuac sabe dónde puede hacer daño así que es cierto que está intentando circular por fuera para que el Guescho se abra e intentar meter algún balón interior al número 55 que en algún caso como en el anterior en una puerta atrás lo ha aprovechado y además ha sacado un 2 contra 1 cambio en el equipo de Ascatuac que entra en estos momentos Ander y sale del mismo no sabemos hay un poquito de desconcierto no sabemos el cambio que se ha producido sí ha entrado Ander en lugar de Hugo Martínez sube el balón Ollán por parte del Guescho le intenta parar el número 55 balón interior para Alejandro que anota Alejandro Maillo 12 puntos en su haber y buena circulación parece que se pone un poco más serio el partido en este caso Miquel Fernández las ha echado una pequeña arenga lanza el número 55 que anota que anota un poco de suerte en su lanzamiento pero ha entrado dentro y volvemos a acercar posiciones 32-30 5 puntos en su haber pasamos ahora mismo en los tres últimos minutos de este cuarto 32-30 bueno se produce un cambio se retira el número 55 que la verdad que está haciendo bastante daño el rebajo del aro y retorna el número 14 Hugo Martínez a la cancha dos tiros libres para Ollán primero anota y que daño no está haciendo desde la línea de tiros libres Gecho en primera o en segunda acción están la verdad es que acertando están teniendo un buen nivel de acción falla el segundo tiro libre y el rebote para Miquel que actúa con bastante bastante astucia lanzando el balón a los pies del equipo del equipo visitante y dispondrá de 14 o 13 segundos de posesión el equipo local Gecho sacará de banda Beñat bueno en este caso de tiros que nada que Gecho en este momento está pues con con 11 y 17 en tiros libres penetra Ollán y anota número 35 Ollán Pérez se coloca con 8 puntos del entrenador de Ascatúa una renta de 5 puntos a falta de 2,52 parece que como decía anteriormente Gecho ahora mismo está mejor situado en la cancha de lo que de lo que estaba antes es decir hemos vivido los primeros 5 minutos del segundo del segundo cuarto a un Ascatuac muy serio en defensa moviendo muy bien el balón en ataque cerrándose bien en las penetraciones e incluso bloqueando los rebotes defensivos pero en este caso estos balones interiores que están que están entrando en el en la defensa de Ascatuac está haciendo bastante daño y ha hecho que Ollera Buin tenga que solicitar un tiempo muerto a falta de 2,52 porque va 5 puntos abajo efectivamente yo creo que es la mayor distancia que ha habido hasta ahora en el partido 5 puntos y eso es fruto un poco de la falta de consistencia en defensa de los jugadores altos de Ascatuac que deberían cerrarse bien en la entrada apoyando las entradas o bien en el rebote en el bloqueo del rebote que es la gran pelea que estamos teniendo y que no estamos sabiendo parar y aún así pues bueno como datos comparativos podría decir por un lado que en tiros libres lo que os comentaba estaban entre 7 y 8 y tiene 0 de 3 Ascatu al mismo tiempo un dato curioso que es tiene 6 tiros de 2 que ha metido Ascatu y 6 triples o sea es decir ha metido tantos triples como tiros de 2 no suele ser habitual esto ni en profesionales ni en categorías inferiores la verdad es que es un dato como hemos comentado en el Ascatu se nota la ausencia en el juego interior de nuestro hombre fuerte de Mario y está siendo sustituido por mucho juego exterior y luego como otro dato pues bueno tenemos a Urko Martínez con 8 puntos pues el máximo anotador por ahora de Ascatu y de Getscho pues bueno ¡Válgame Dios! vaya de eso se ha quedado solo ha sido un rebote que no se lo esperaba un airball del equipo visitante lo ha recibido el número 26 solo todo debajo del aros no es 96 no es el número 10 y no ha sido capaz de anotar la verdad es que se ha puesto nervioso y como datos estadísticos pues bueno indicar también lo que comentábamos en este caso ya actualmente está con 12 y 18 en tiros libres que he hecho así mismo tiene 10 tiros de 2 anotados y un triple anotado bueno pues en este caso reiteramos los tiros libres o ya no otra vez en la línea del tiro libre que falla el primero la verdad es que así como ha habido una racha de 4 tiros libres seguidos en este caso estamos fallando los primeros intentos de los dos tiros la verdad ahí va con el segundo que anota se coloca con 9 puntos Ollant y mantiene los 6 puntos de distancia recta 10 puntos para Ollant por ese cuarto va moviendo el balón por fuera el número 26 número 25 corte interior hacia el número 8 que lo corta muy bien Alejandro al contraataque de Caintejitu que lanza y no anota rebote por el número 26 la verdad que el 26 es lo mismo te tira que te pasa que te coge un rebote es un espectáculo Julen Carmendía la verdad número 2 es el único jugador que está jugando con mascarilla tengo que decir que Ibai Pilarte es el único jugador de los 10 que están en cancha que juega con mascarilla y un nuevo robo de Julen que como bien ha dicho es un jugador polivalente una transición un poquito precipitada en su fase estoy convencido que en la segunda mitad veremos bueno corta el balón Alejandro Miquel Fernández penetra y tiene un tapón un tapón del número 2 Ibai Pilarte que Ibai tiene buena capacidad es un jugador de mucha ha tenido la mala suerte de que una vez taporado el balón ha botado fuera y ha tenido que dar posesión a 8 pero la verdad que una gran labor defensiva muy buena intimidación en el ataque balón exterior para Beñar que organiza el juego penetra recibe yo creo que la falta personal en este caso vuelve a recibir queremos falta personal pero se le escapa el balón al número 92 Alejandro y siguen ahí igual también se pueden estar confundidos en el sentido de buscar mucho mucho Alejandro ya en situaciones incluso en las que has ganado ya la ventaja seguir con el guión de meter el balón a Alejandro independientemente que tengas ventaja en el ataque buena penetración de Ander lo ha dejado con la izquierda en una bonita jugada muy buena jugada bueno el balón lo sube Ollán Pérez en el 35 y entramos ahora mismo entramos ahora mismo en el último minuto del segundo cuarto bueno tengo que decir que no sé si es acierto defensivo del Ascatuac o fallo atacante pero la verdad es que los dos últimos ataques del derecho se han saldado con dos balones perdidos rebote en este caso que se le escapa de las manos a Miquel y tendrá 38 segundos con 9 de posesión para jugar el Ascatuac para intentar acertarse en el marcador buen movimiento por fuera de Ascatuac se le acaba el tiempo y anota al borde de la posesión es la segunda ocasión y ha pasado un par de veces efectivamente ha pasado un par de veces han ajustado demasiado vamos a empezar a pensar que estos tiros a tabla no son chuflas no es lo que está bien la verdad es que no ha sido en este caso están bien entrenadas esos últimos segundos de posesión y la tabla no las rotaciones son buenas pero los tiros a tabla buena penetración del número 8 de Caitellito que llevaba bastante tiempo sin anotar la verdad y llegamos al descanso la finalización de este segundo cuarto con un 38-34 marcador ajustado cuatro de diferencia por el equipo local pero bueno todo por decidir en esta segunda parte nada vamos a tomar un descansito los cinco minutos de rigor bueno aquí sí los cinco minutos que ahora mismo por la pandemia dejan en el descanso más que nada para algunos que tenemos vicios adquiridos pues podamos bueno llevarnos a cabo comentar que el partido está siendo muy disputado la verdad y que los errores de un equipo y de otro se están compensando con aciertos importantes en el caso de Ascatúa que el acierto en el tiro exterior está siendo evidente en el caso de de hecho el acierto está siendo en las entradas y en el cargar el rebote y las opciones que dan los tiros libres yo creo que cada equipo está haciendo bien su labor si acaso queréis comentar las estadísticas pues bueno aquí os dejo para mientras yo le doy al vicio que podéis comentar por un lado hecho pues todas sus estadísticas de tiros que podéis comentar anotaciones tiempo jugado y hablando del siguiente lo mismo vale bueno pues empezamos por las estadísticas del equipo visitante por cortesía en este caso tenemos como máximo anotador del equipo visitante a Urko Martínez con 8 puntos seguidos con 3 jugadores con 5 puntos que serían Veñar Puzvera Ander Larrañaga y Jurek Armendia 4 puntos para Ibai Pilarte y para Jurek Mugarte y 3 puntos para Diego Ochoa en cuanto a porcentajes de tiros libres como bien decía Carlos Azcatuac tiene 0 de 3 en tiros libres 6 triples no se está escuchando 6 triples y 13 faltas personales para el equipo por parte del Gecho Saski tenemos como máximo anotador Alejandro Mayo con 10 puntos seguido de Jean Pérez con 9 Miquel Fernández con 8 al igual que 7 con Cain Tejitu con 7 4 para Iper Galilea en cuanto a tiros libres tenemos 13 convertidos de 20 intentos por parte de Gecho que es una cosa bastante exagerada un 65% de efectividad y 11 tiros de 2 y un triple contra los 6 triples que tiene el equipo visitante bueno pues vamos a tomar un pequeño descanso y retornamos dentro de 5 minutos para ver los dos últimos cuartos repito 38-34 y todas las espadas en alto para la segunda parte del partido te vamos a tomar te vamos a tomar la segunda parte del partido Gracias. 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 ¿Qué dije? ¿Lo he dejado cuando…? Bueno, pues ya estamos de vuelta Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad Quedan los cuartos Y aquí el objetivo fundamental es que Dani y yo sigamos hablándonos al final del partido Bueno, eso seguro que lo conseguimos No creo que vamos, aunque nos acabamos de conocer todo sea de paso No creo que tengamos ningún problema en seguir hablándonos Pero bueno, porque al final esto no deja de ser un juego Está claro, y lo importante es aconseguir Yo creo que los dos equipos pueden estar más que satisfechos de haber ascendido a Liga Vasca En el caso de Guecho por segundo año consecutivo Y en el caso de Ascatuac, que viendo un poco los dos jugadores en el 2006 Que están haciendo un gran papel, creo que en Liga Vasca el año viene pueden hacer un gran papel Tanto el 55 como el 26, ¿no? Eran los dos jugadores que son del 2006 Pues la verdad es que, mira, de hecho el número 26 Vuelve a saltar a cancha en el inicio del tercer cuarto Por parte de Guecho tenemos al número 92 Alejandro Maillo Número 17 Miquel Fernández Número 35 Ollán Pérez Número 13 Beñac Y número 8 Cain Pellitu Vale, por parte de Ascatuac salen a pista Aitor, Amec, Urko, Ander y Yüblet Bueno, están moviendo el balón por fuera Bueno, ha habido arenguita en el vestuario por parte de Miquel Fernández Balón interior Alejandro que desvía a un jugador del equipo visitante, Ascatuac Tendrán 8 segundos para continuar el ataque y sacarán de fondo Me imagino que una jugada ensayada Ollán saca el balón Balón para Ecaintellitu Falta personal en ataque Del número 8, Ecaintellitu Y el descendiente de su padre Que tenía una forma de jugar Porque a mí me parecía procesamos el cuerpo que tenía Primera falta personal para Ecaintellitu Balón para Ascatuac Circulando el balón por fuera Número 26 Número 23 Balones interiores Corte interior del poste Bien cerrado por parte de Guecho Quedan 9 segundos de posesión Vuelve a circular por fuera Intenta penetrar Lanza el número 25 El triple que falla Rebote para Miquel Fernández Podría haber quitado falta el árbitro en esta jugada Pero inicia el contraataque Alejandro Maillo Ha hecho pasos Dice el colegiado Hacho de salida Yo creo que ha ajustado mucho la decisión Pero ha sido una buena defensa de Ander Por otro lado Que lo ha cerrado bien la entrada por el fondo De todas maneras También si no hubiese pitado línea Porque estaba a punto de pisar la línea Porque no quedaba poco Corta el balón Ecaintellitu Número 8 Contraataque y anota Dos puntos más que suben al marcador Nueve puntos para Ecaintellitu Y seis puntos arriba del equipo local En el inicio del tercer puerto Y no, yo creo que este ataque va a ser fundamental también Mira, falta personal en ataque Del número 19 Igual en bloqueo Y creo que el inicio del segundo tiempo Tiene que serenarse el equipo Visitante, Ascatu, que es la Cerbe Y tiene que saber jugar sus armas Que son sobre todo el movimiento fuera Y el tiro estéreo Bueno, hemos comentado que en caso De que tengamos que disputar En algún partido Contra Ascatu Bueno, en la Cerbe Creo que tenemos una promoción, ¿no? Si no la tenemos, la aguantaremos Amaya y Edu seguro que nos atenderán bien Y después del partido Venimos a tomar unas cañas Y unos pinchos Como tiene que ser Ha lanzado el número 17 de Gecho Un triple que ha fallado Ha cogido rebote Ascatuac Una penetración Muy bonita de Ander Es el estilo que tiene Muy buena penetración Que tiene uno Bueno Este es el juego que le gusta a Gecho La verdad es que este es el juego Que el equipo local Le ha dado muchos éxitos Aunque hay igual un posible manejo En el cambio de ritmo Bueno, no lo sé Bueno, no es por ti Tiene la historia en el propio tejado Bueno, démosle un chance Bueno, roba Beñat Roba Beñat el balón Y anota Para colocar 10 puntos arriba 10 puntos arriba Para el Gecho en el inicio De esta segunda parte En el tercer punto Esto es lo que comentábamos Quino Que era muy importante Para ambos equipos Mantener la intensidad Sí, la concentración al inicio Y nos Es un poco reiterativo Los inicios de partido De primera y segunda parte Suelen ser siempre Muy parecidos En nuestro caso Nos toca Entrar en juego Nos toca Superar esos dos primeros minutos Y aquí Estamos pagando Esa falta De calentamiento inicial Esa falta de concentración Y se nos han ido A 10 puntos Aquí sí que comentar Bueno Sí que es cierto Que me está gustando bastante Cómo ha comenzado Gecho con las manos Esa defensa de manos Ha habido dos robos Metiendo manos Y saliendo directamente Y luego de esta última Transición rápida La finalización Fíjate que normalmente Estos jugadores Sobre todo Que las que están En estas edades En cuanto se sienten Incómodos O en casa de izquierda Que no están acostumbrados Siempre buscan la derecha Y en este caso Su mejor situación Era entrar por la izquierda Y entra con la izquierda Con la mano izquierda arriba Como marcan los cánones La verdad Técnicamente Y finalizar así El contraataque Bueno el robo Y luego la canasta Lo cual ha sido Un problema Bastante independientemente Del resultado Y nada A nivel técnico Pues bueno Que vayan evolucionando Así los chavales Retiremos un poco Que las transiciones rápidas Son seguidas de la casa Son seguidas de entidades Desde infantiles Diría yo De este equipo Y bueno Pues esos robos de balón Propician Que puedan darse Situaciones de De contraataque Bastante ventajosas Para el equipo Yo creo que Oscar Ahora tendría que Confiar el partido Que ralentizarlo un poco Y romper esta racha De robos Y de contraataques De derecho Llevarlo más A su terreno En circulaciones largas Por el exterior Y aprovechar Que tenemos Unos buenos lanzadores Para intentar recuperar La situación Bueno Ataca Ataca El equipo visitante Número 23 Es balón interior Al número 19 Que la saca por fuera Al número 25 Buen reverso Buena penetración Que falla Rebote para Miquel Fernández Y volvemos al contraataque La verdad es que Está siendo calcado ¿Eh? Anota Y acá en Tejitu Otros dos nudos En este caso Un tres contra uno En una transición rápida Le está gustando Pues esos movimientos Del 25 Lo que es en ataque Y luego las finalizaciones Está fallando Pero lo que son Las maneras Y los movimientos La verdad Que tienen muy buenas hechuras Bueno Podría pitar Podría pitar pasos He pitado lucha Podría haber pitado pasos Incluso Porque Le ha escapado El balón Y no ha conseguido Rebotear Será Posesión Para el equipo Para el equipo visitante Que se mantiene 5 segundos De posición Tendrá que hacer Un ataque rápido Quino A ver cómo se resuelve Esta situación Número 23 Por fuera Personal Bueno Petróleo Porque recuperas 14 segundos Entiendo Personal Del número 7 Veñat No No El 7 El 17 En todo caso Han pasado De quedarles 4 segundos De posesión A los 14 Por la personal Y poder organizar Un ataque Con más tranquilidad Es la primera falta Personal de equipo Del derecho Intenta penetrar Y segunda falta Personal En este caso Del equipo Local Del número 35 O Jan Pérez O Jan Pérez Esa es una de las cosas Que también deberían De corregir Una vez que ya la posición Empieza en los últimos 5 segundos Intentar No cometer No cometer Estas personales Es que te cargas Te cargas de bonus Enseguida Y bueno Ya hemos visto Un poco Como Transcurrido La primera mitad Los dos puntos Cuartos Buen reverso Buena continuación El número 23 Lanza Rebote para el mismo Vuelve a lanzar Falla de nuevo Rebote otra vez Para el Tercer rebote Como me gustan Estos jugadores Que lanzan Y según lanzan Son listos Y van a su propio Rebote Sobre todo Esto suele ser típico De los Buena defensa De los buenos lanzadores Normalmente Que ya según Sale de las manos Ya intuye Ya sabes que no la vas a meter Ya intuye Si van a entrar uno Y directamente Van a su propio rebote Bueno pues ha sido Ha pisado la línea El equipo visitante Y balón para Para Guecho Sube la bola O Jan Número 35 Con Benyat Balón interior Para Alejandro Maillo Que convierte Un 2 más 1 Hace mucho daño Alejandro Allá bajó Muy buen movimiento También para buscar Para abaracerse Se han aprovechado Una vez más De juego interior No estamos defendiendo La parte interior De la zona Y eso Está pasándonos Factura Llevamos en la segunda parte En donde todavía Creo que lo hemos anotado Como equipo Llevamos ya 4 minutos Y es algo que tenemos Que empezar a plantear Más tiro Menos movimiento Y más tiro Bueno Ahí está la línea De tiro libre Alejandro Que en esta ocasión Convierte Para poner al equipo 15 puntos Por delante En este tercer cuarto Ya comentábamos Nick y Quino Que este cuarto Al inicio Va a ser decisivo Para el devenir del partido Buena penetración Que falla en este caso Se la ha quedado corta El número 44 Y ya está Quecho Haciendo lo que sabe hacer Correr Y la verdad Es que en este caso La precipitación Hace que el día Aunque la balanza La transición Ha sido buena El valor un poquito fuerte Que se le ha escapado De las manos Porque se habían Bueno Corriendo Se habían puesto En un 3 contra 2 Nuevamente Así es Bueno Va a haber un cambio También en Hecho En cuanto se pueda Va a salir Unai Uriarte Me imagino que será Por Beñat Aunque haya Mucha sorpresa Buen reverso De número 14 De Azcatlac Quedan 7 segundos De posesión La mueve Se queda solo Número 14 Que lanza desde lejos Falla Rebote para Ollán Y al contraataque Aquí va Hecho Transición rápida Penetración de Ollán Balón abajo Alejandro Canesta Y un nuevo Dos más uno La verdad es que Es casi calcada La jugada anterior Han vuelto a caer En los mismos errores El equipo El equipo visitante O En los mismos aciertos El equipo local Bueno Va a haber cambio En el equipo de Hecho Se retira Ollán Se retira Miquel Y salen Iker Galilea Y Unai Uriarte Se nos está yendo El equipo Se nos está yendo Tiene que volver a concentrarse Le ha pedido No ha pedido tiempo Pero está intentando Recuperar a sus jugadores Que están en estos momentos Un poco despistados Yo creo que tendrían que asegurar más La posición La posición del balón Y repito Ralentizar un poco el buen ataque Para que no se nos vayan Bueno pues se anotó este 2 más 1 Y 18 puntos de diferencia Pues bueno Parece que Hecho Empieza a romper un poco el partido Bueno Ahí queda mucho tiempo A ver cómo reacciona Ascatu Ante este inicio De cuarto de Hecho Una penetración de número 25 Que falla Rebote largo Que lo coge Kain Balón abajo Para Unai Uriarte Ha dado el balón en el pie De un defensor de Ascatuac Y es posesión Para el equipo local Para Hecho Que sacará de fondo Iker Galilea Yo creía que era para Ascatu Porque después de Le ha tocado Iker Después de Ha pitado el pie Ha pitado el pie Eso es Ha pitado el pie La verdad que si este balón en el mundo Se lo daba Ascatu Tampoco pasaba No Pero bueno Ahí está Iker Galilea Juegando por fuera Balón ahí El Kain Que ahí penetra La abre para Unai Uriarte Que lanza el triple Y ya no está Se lo da de dos Se lo da de dos Debería de estar pisando Sí Pero bueno Oye Estamos a 20 puntos de distancia En este momento Y se empiezan a notar los nervios Las imprecisiones Por parte de Ascatu Yo creo que debería volver a pedir Un tiempo muerto El entrenador Para que Su equipo se vuelva a centrar Vuelvan a recordar Cómo saben jugar Cómo saben jugar Estas cosas Bueno Esta ya es una opinión personal Porque independientemente De que Cierto que si ahora pides Un tiempo muerto nuevo Solo te quedas con uno más Para el siguiente cuarto Pero claro Yo creo que la situación La situación es bastante complicada O compleja Como para paralizar Porque claro Puedes perder el partido Y luego Por mucho que tengas dos tiempos En el segundo O en el último cuarto No puedas reconducir la situación Sí, pero aquí está Digamos Cómo balanceas La situación La situación que vas perdiendo 22 puntos abajo Y no ves cómo el equipo Puede reaccionar Y entonces Desde la cancha Es complicado hacerlo Penetración Bueno Se suceden los rebotes En ataque Por parte de Caín quellito al tiro De Beñat Que ha fallado Y es que Ha agotado A 08 La idea Que llevamos Bueno Quedan tres minutos Tres minutos y medio Para finalizar el cuarto Y todavía no ha logrado Anotar a Esqueto En todo el cuarto Lo cual esto Pues claro Está complicando mucho La situación Es para la finalización De este cuarto Y luego poder remar Para remontar este partido Sí, la verdad Que se te hace complejo Se te hace muy duro El tener que remar Tanta diferencia Pero bueno También hay que decir Que si un equipo Ha sido capaz de hacerlo En un cuarto Se podría Se podría dar La misma situación Un parcial de 20-0 Y no es normal Al menos en nuestro caso Yo entiendo que No es normal Bueno Vamos a ver Quizás si vuelven A los tiros exteriores Y los convierten Como anteriormente Pues se pueden acercar En el marcador Pero en este caso Un nuevo triple guerrado Por parte de Azcatuac Que hace que Bueno Pues que Cho Tenga la posesión Balón interior de Alejandro Que falla Ha hecho lo más difícil Tenía que haber igual Tirado por la derecha Y ha ido por la izquierda Pero en cualquier caso Recupera Azcatuac Sube la bola Es que llevan en este cuarto Un parcial de 20-0 Sí, sí Sí, sí Y otra vez con manos Bueno Le va a dar falta Lo que antes Se llamaba intencionada Yo creo Que demasiado Regulosa Creo que regulosa Sí que es cierto Que por detrás Leado Pero Se le veía No se le veía Con intención O sea Con intención De ir al balón Ha sido algo fuerte Y había intención De ir al balón Yo creo que un poquito Regulosa Esta antideportiva Y más Pues en la situación De partida En la que te encuentras No creo No acertar Yo creo que si estuviese En campo defensivo En campo defensivo Y como parecía Que iba a lanzarse En el contraataque Sí hubiese sido Merecedor De una falta antideportiva Pero en este caso Sí Que me parece Demasiado rigurosa Pero bueno Aquí están los árbitros También para equivocarse O acertar Tiro libre para Beñat Que no anota Ahí va con el segundo tiro libre Habrá posesión para Guecho 58-34 Tres minutos Un segundo Y falla de nuevo Beñat Al final también un poco Lo que comentábamos Que los porcentajes O sea La estadística Nunca falla Nunca falla Puedes ir mejorándola Poco a poco Pero Y puede ser un partido En el que sí que puedes Darle vuelta a la estadística En un partido en concreto Pero normalmente Todo vuelve a su sitio Así es Bueno Moviendo el balón Por favor Beñat Se prepara Se prepara Iker Galiera Para el triple Le lanza el triple No anota Rebote Rebote Bueno Ahí ha podido haber falta personal Del jugador de Azcatuac Técnica Técnica Al banquillo Al banquillo visitante Sí Supongo que igual Ha sido la cuenta Pero ante la aludión De contraataques Azcatuac Acacia la zona Lleva ya dos ataques Haciendo zona Ah no Ha sido técnica Para el equipo Para el jugador local Del Ghecho No Para el banquillo del Ghecho Yo creo que ha sido Por una falta Que nos ha pitado Por ese agarrón Que la verdad es que Yo creo que tampoco Está en una Mira Primer punto del cuarto Por Azcatuac Desde el tiro libre Pero yo creo que Si ha sido clara la falta Lo que pasa que bueno Con veintitantos puntos A favor No creo que sea como Para una protesta Igual es también Para que Con intención De que no baje el ritmo Bueno hay que tener cuidado ahora Porque la segunda falta Te manda a la grada La segunda falta Y hemos oído el grito Desde el banquillo De Miquel a Eker Diciéndole exactamente Que quedan ocho segundos Que no se ha perdido De posición Que quedaban ocho segundos De posición Que es cierto que también Tenía situación Es que tenía ventaja Para el tiro Bueno está muy difícil La verdad remontar Está muy complicado Porque no están acertando En este tercer cuarto El Azcatuac Pero sí que tenemos Que intentar al menos Que de aquí en adelante Las cosas vayan más parejas De los que han sido Estos últimos minutos Donde el parcial Está en veinte a uno Está el Ambos equipos Están en bonus Ha habido una falta personal Del número ocho De Cain Tejitu Lanza el número dos Y va a ir a pilarte Marra el primer intento Y nueva bronca Desde el banquillo En este caso hay Cain Por utilizar las manos En la defensa Anota el segundo Y haber realizado esta personal Bueno pues los dos únicos puntos Que han subido el marcador Por parte de Azcatuac Han sido en tiros libres En este tercer cuarto Sí se ha dado un poco La vuelta Era Gecho El que te anotaba De tiros libres Pero bueno Sí que es cierto Bueno parece que le está costando A Gecho Esta defensa zonal Que está Que está poniendo En práctica El Azcatu Porque desde que le han puesto Han sido quitando Los contraataques En ataque Gecho contra la defensa zonal No está sabiendo atacar No están entrando los tiros exteriores Y eso de dificulta en buena lógica También es cierto Que estamos en un momento Si os dais cuenta Que en el campo En Gecho No está Alejandro Que en ese juego interior Suele ser el que marca Un poco la diferencia Sí En este caso El número 55 Yulén Ugarte Ha aprovechado La falta de centímetros Del equipo local Y ha cogido un rebote En ataque Y ha notado Yo creo que se han producido Estas dos cosas Por un lado Que Alejandro Maillo Estaba en el banquillo Azcatu Ha cambiado La defensa zonal Y bueno Esta propicia Que Azcatu Tanto en el juego interior Pues bueno Puede empezar a Yo creo que hemos conseguido Frenar un poco El aluvión de contraataques Y de cortes de bala Aunque se han producido Al inicio de la primera parte En estos dos últimos minutos Los dos últimos O tres ataques De Gecho No han ido a buen puerto Y a ver si intentamos Mejorar un poco En ataque nosotros Azcatu Azcatu Sobre todo En este minuto 40 Que queda de cuarto Antes de finalizar el tercero Intentar al menos Pues bueno Esta diferencia De 20 puntos Poderla reducir un poco En unos 15 Algo que te pueda Hacer que un buen comienzo De cuarto Pues te pueda meter A ver si conseguimos Bajar 4 o 5 puntitos En ese minuto y medio A ver si hay suerte La verdad es que La defensa zonal Está dando bastante Más seguridad Defensiva Está teniendo Menos facilidades El Gecho A la hora de anotar Pero también es cierto Que luego Azcatu En la transición No ha sido capaz De anotar los tiros lejanos ¿No? Ha sido un rebote En ataque Del número 55 Que ha propiciado Su segundo Sus segundos Dos puntos Y un paratiro libres Efectivamente Con lo cual Bueno Recordar Pues bueno Un poquito La estadística Que hemos comentado Al descanso Que en esta primera parte En el primer y segundo cuarto Azcatu llevaba Seis tiros convertidos De dos Y seis tiros De tres Tenían que fallar La estadística Como hemos dicho También Los tiros libres Te llevan un poco A su sitio Y es muy complicado A base de tres Ganar un partido En estas categorías Solamente lanzando Con un tiro exterior De tres Ha vuelto Alejandro De ahí Ha vuelto Alejandro A cancha Está atacando la zona De una manera distinta El Gecho en este caso Ahí está Iker Galilea De tres Lanza No anota De dos Rebote para el número dos Para El árbitro Estaba marcando el dos Porque estaba pisando la línea Pero bueno Volvemos un poco A la de siempre Esta defensa zonal Si no eres capaz De anotar desde lejos Pues te va a dar Bastante seguridad Ahora lo que tienes que hacer Es anotar en la transición Está claro Es muy importante este balón Y a ver si conseguimos Planta el triple No da ni en el aro Rebote Para Aeto Bueno, bueno, bueno Un contraataje Creo que podría haber pitado pasos Es el árbitro La verdad es que Cain Tellitu Podría haber cometido Una violación de pasos Pero bueno En cualquier caso Ha dado una asistencia Para que anote De hecho Su punto número 60 Muy buen movimiento Que no me ha gustado Buen movimiento de Juren Garmen Perdón, Garmen De Ugarte De verdad Se le ha visto unos movimientos A este chico De muy buenas maneras Además Como hemos comentado Siendo de primer año Bueno, no hay que perderle ojo A este chico Están abriendo el balón La verdad que ha hecho Lanza Ollán de tres Que anota Cierta es que De hecho Tiene muy buenos anotadores Desde líneas exteriores Tanto Iker Galilea Como Ollán Como Iker Uriarte Incluso Miquel Fernández Que aunque juegue de cuatro También suele Bueno, falta personal En ataque muy rigurosa Del número 55 Con el bloqueo Yo creo que Ya estaban saliendo Los dos Uno haciendo la continuación Y el otro No sé También Me ha parecido un poquito riguroso Yo sí que creo Que ha sido muy rigurosa Porque tampoco se ha movido Normalmente Cuando te pintan las peltas De bloqueos Porque mueves el cuerpo En este caso No parece que lo haya movido tanto Parece que estaban saliendo Ya directamente los dos Bueno En fin Bueno Quedan Dos segundos Lanza Ollán Pérez El tres Falla Bueno Y llegamos Nada a la finalización De este cuarto Del tercer cuarto Con un 63-40 Es decir Con una diferencia De 23 puntos A favor de Ghecho Uf En un Tarea 25-6 En este cuarto En este cuarto Pues claro Tener Aquí el dato Demoledor un poquito Es decir Tienes una diferencia De 23 puntos En los que Por ejemplo En el primer cuarto Ha anotado 13 puntos Perdón Ascatu En el segundo cuarto 21 puntos Que ha sido Su mejor cuarto anotador Y en este cuarto 6 puntos Y esos 6 puntos Además hay que decir Que 4 de tiros libres Y uno solo de jugada Es decir Que tendría que realizar En este caso El mejor cuarto anotador Por más de 23 puntos O 23 puntos Al menos Para poder igualar Si Cuando Ghecho No anotase Se presenta difícil La contienda La verdad Pero bueno Como se suele decir Utilizando Cosas peores han visto Hasta el rabo Todo es toro Y vamos a ver Que ocurre En este último cuarto Que se presenta Así que es cierto Difícil Sobre todo Pues bueno Que Ascatu Puede entrar en este cuarto Puede entrar con fuerza Puede competir Puede Pues bueno Que le pueda servir También este partido Como una experiencia Y en la nueva liga Que En la nueva fase De liga vasca En la que entra Y bueno Para ambos dos equipos Que le sirvan de experiencia Y que no le pierdan la cara Pero hay que intentar Si quiere conseguir Algún resultado positivo Es en estos primeros Dos o tres minutos Presionar al máximo Intentar robar No importa ya que no nos funcione Y que se nos bañan a más puntos A intentar Que en estos dos primeros minutos Meter un poco Miedo al contrario Miedo al contrario Intentar arañar 4 o 5 puntos De esta diferencia En estos dos primeros minutos Iniciales Bueno Tenemos ya Alejandro Marillo Con 20 puntos Es decir Ya el doble doble Segundo Porque rebotes Aunque no lo tenga aquí Estoy seguro Que está por encima De los 10 rebotes Sí Es cierto Que hoy Ha conseguido menos rebotes Que el de los que consiguió En la final De la fase ascenso En Vizcaya Que bueno Pues no tuvimos La posibilidad De contarlos Pero Si van a por encima De los 20 dígitos Incluso Diría que alguno más Y luego Pues bueno Seguido un poquito Doyan con 14 puntos Miquel Fernández Con 10 Ah bueno Y tenemos Antegitu Con 11 puntos Es decir 20 14 Y 11 Antegitu Los tres máximos anotadores De hecho Sí Eso es lo habitual Normalmente En este equipo Y en este caso Pues bueno Se nos ha quedado Un poquito Afrenado A Scatu Y aquí tenemos A Julen Huarte Con 8 puntos Y así también A Urko Martínez Con los 8 puntos Con máximos anotadores Un buen tapón Pero lo que comentábamos Al final Dar muchas oportunidades La verdad que El poco cierre Del rebote defensivo En Scatu Le está pasando factura Porque sí que habían cerrado bien En la penetración De Alejandro Alejandro había fallado Pero ha habido Dos oportunidades Tanto una más De Miquel Como al final La última De Kain Que es la que ha anotado Pero bueno Bueno Defensa presionante En este caso De derecho Para intentar cerrar los huecos Pero muy buena penetración Que falla El número 10 Y Abba Ghecho Al contraataque Ahí está La hechición rápida El manual Eutor Sí Quizás podría haber pitado pasos Ahí el árbitro Pero bueno Serena Serena el juego La verdad que Tiene que dormir Le conviene En este caso Una vez que tiene la posición Lo ha hecho dormir Lanza el triple Miquel Fernández Que falla Rebote para Alejandro Que saca Y Saca casi casi El 2 más 1 Ha sido falta personal El número 55 El número 55 Dos tiros libres Tendrá Y ha sido la tercera falta personal ¿No? Quino Tercera falta personal Bueno Es el último cuarto Tienen que ir a portadas Y es normal Que intente frenar De la mejor manera posible Los rebotes De derecho Que creo que están siendo Un elemento diferencial El poder que tiene El equipo Cargando el rebote Y los puntos Que le están haciendo Debajo la cara Bueno Ha fallado su primer tiro libre Alejandro Maillo Y va con el segundo Falla de nuevo Rebote para Miquel Fernández Bueno Falta personal Intentar Falta personal Ha metido a la mano El número 25 El jugador Ander Larrañaga Que también Se pondrá En tres personales Tres faltas personales Efectivamente Y tendrá Una nueva posesión El equipo El equipo local Con 14 14 segundos De posesión Sacará Debajo de la De la canasta Aitor Se la pasa Miquel Fernández Mueve Mueve aitor El balón por fuera Bloqueo de Alejandro Bloqueo de continuación Que no lo ve Casi Casi roba El número 8 Lanza El hecho triple Que marra Ollán Y rebote para El equipo El equipo visitante Juega el número Número 2 Ibai Pilarte La está moviendo Por fuera Lo mismo que al cabo Lo que se hizo En los primeros cuartos Buscando los huecos Para poder Tener Ventajas Contra el defensor Pero se está cerrando bien El hecho Buen movimiento De reverso El número 2 Y la hay Bueno Rebote del 55 Ha entrado bien El rebote Julen Mete la mano Sigue un jugador Y saca de fondo Eso es Saca de fondo Ascatu Ha entrado Ha entrado muy bien Al rebote El número 5 De vivo Bueno Sigue moviendo Por fuera Ascatu Lanza el número 25 De 3 Que falla Rebote para Ollán Y a jugar Al contraataque Transición rápida De Ghecho Que la para Ollán Pérez Mueve por fuera Juega con Tecante y Itú Balón para Para el triple De Aitor Que falla Rebote Para El equipo local Casi De nuevo La presencia física De Julen En este caso Está asegurando El rebote Pero quizá No debería ser El jugador Que tirase En esta situación Demasiado precipitado La verdad es que Es lo que ocurre No tienes tantas ganas De remar De remar De remar Que al final Tienes ganas de tirar A ver si consigues Reducir la distancia Pero bueno Son 25 puntos Quedan Quedan 7 minutos Descasos Y es complicado Mete la mano El número 2 Ibai Pilarte Y será Será falta personal A favor De Gecho Sacará de fondo Con jugada ensayada El número 35 Ollam Pérez Miquel Fernández Dando instrucciones Desde la banda Va a haber un nuevo cambio En el equipo visitante Ecaim con el balón Aitor Boyer El base Para el balón Mueve por fuera Gecho Penetración Balón Alejandro Y falla Falla la penetración Rebute En ataque Para Ollam Pérez Otros 14 segundos De posesión Balón y continuación Para Ecaim Ecaim Tejitu Amaga Mete balón interior Y falta personal Del 55 La verdad Que el amago De Alejandro Ha hecho que salte Por encima Intencionada Intencionada Antideportiva Al bajar los brazos Y luego Una vez que ya Quienes Deja jugada Bajarlos totalmente Hacia el cuerpo Ya como Estas son las faltas De la desesperación Bueno Anota Alejandro De la línea De tiros libres Estos serán Los dos tiros libres De la falta Que ha cometido Número 55 Falla el segundo Tiro libre Bueno Decir que Alejandro Está en este caso A nivel estadístico Además de los 21 puntos Que hemos comentado Que lleva ya Con un más menos Más 34 Bueno No está nada mal Bueno Pero bueno Ahí tenemos A Ollant también Con un más 23 Bueno Pues aquí tenemos El debut De Asier Miguel En este equipo Es un jugador Que como decía Anteriormente Proviene del Sarsky De hecho Equipo que jugó La semifinal De campeonato de Pichaya El fin de semana pasado Buena penetración De Eka Inteyitu La verdad Que no ha tenido Posición En la defensa Y con una estadística También Bueno Están ya bastante Viendo esta Defensa Que se ha hecho Se ve que están Ya con la moral Es muy bajita Bueno Buena Buena notación Del número 8 En este caso El número 18 Pero Llega el chuga Que venían a picarse En defensa Presionando O manteniendo La presión Aunque estén Haciendo zona Sobre los jugadores Interiores Para que no reciban Pátil Para que al menos Se les moleste A la hora de tirar Deberían de Ser Más consistentes En esta defensa Pues parece Que quiere entrar En el partido Azkatu Últimamente Este último minuto y medio Se va a ver Jugando con más soltura También es cierto Que la defensa Individual Que está practicando El Ghecho Está dejando Muchas puertas Están colocadas Entonces bueno Pues eso hace que Sea más fácil Para el equipo De Azkatu El obtener Ventajas En las puertas Atrás En el mismo centro Bueno Tenemos debut Y al mismo tiempo Descanso también Para Alejandro Para Alejandro El descanso merecido Primer rebote Para el número 9 De Asier Miguel Para el Ghecho Sube el balón Ollán Para atacar Quedan 5 minutos 43 segundos Y bueno Pues sí que Se le va a hacer Muy difícil A Azkatu Que la verdad Que remontar Este partido Buen pase De Cain Para Para Sir Miguel Que falla Debajo de la canasta Solo Y luego Recibir el balón Y quedarse todos Mirando No, no, no Una transición Salir Corriendo Ha sido No estás en momentos De Ha sido bastante Bastante escasa La defensa Por no decir Otra cosa De Azkatu Que en este caso Una inoperancia De las que nos desespera En verdad Quino Cuando jugábamos nosotros Si estoy en cancha Que es lo que le digo La verdad Que llevo Llevo un rato Bastante silencioso Y luego Viendo por toda La situación Independientemente de eso Ante el fallo De Bocci De recuperar el rebote El no realizar Una transición El quedarse mirando El no salir rápido Con el balón Y más Cuando quedan 5 minutos Y tienes que dar Ya el último Dodo de pecho En este partido Si quieres competir Algo Y que vas 26 puntos abajo Que es que al final Bueno También se debe comprender A los chavales También es cierto Que como comentaba Quino Se está notando Bastante la ausencia De competición Del jugador Confinado Y yo también creo Que un poco Ahora en este último cuarto La ausencia de competición La ausencia de competición El hecho de que haber competido Todo el año Hace que Que sea más difícil Plentar cara A un equipo Aunque que hecho Se lo ha competido Después de Después de Febrero Febrero Bueno Febrero y Marzo Marzo Lleva Dos meses Marzo y abril Bueno Marzo tampoco entero Fue medio Marzo Cuando comenzó la competición La última Noche Fue la última Jornada de Marzo A abril Bueno 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 Ha luchado Así el Miguel Por el Por el balón El aplauso De sus compañeros Y también Urko Que después de tirar Ha ido al rebote En una En una Demonstración De punto honor Y de ganas La verdad es que Ha luchado Y es lo que ahora Pedimos a La escatúa Con estos cinco últimos minutos Intenten Ganar este partido Estos cinco últimos minutos Y pongan toda la carne En el asador De este parcial Me refiero Sacará Un nuevo cambio Sacará El escatúa Mueve la bola Por fuera Balón interior El número 19 Lanza la remanguillé Falla Rebote Una vez más Para Sier Miguel Que ya lleva Tres rebotes En estos dos minutos Escasos Que llevan cancha Sí Que está haciendo Que la ausencia De Alejandro No tenga efectos Tampoco No Bueno Y oye Ha ganado Ha ganado bien La posición Al número 23 Quedan cinco segundos De posición Yo creo que Se la va a jugar Ollar No Se le escapa Se fue la posición Bueno Buena defensa Lo que decíamos Punto honor Para que estos cinco últimos minutos Al menos sean más parejos De lo que han sido El tercer cuarto Y el inicio del cuarto cuarto Se ha notado en esta defensa Es la primera Creo que Que no llegan a A consumar El ataque El hecho Y esperemos que esa sea La tónica De estos últimos cuatro minutos Bueno Entramos en los últimos cuatro minutos De partido 69 y 42 Son 27 puntos Que se hace Se antoja muy difícil La gesta La verdad Bueno No hemos comentado Nada hoy Y ahora mismo Tenemos 77 Espectadores simultáneamente Viendo el partido Sí Yo creo que La incorporación De un speaker De prestigio Como el compañero Quino De esto ha hecho Que suba la avencia Contrábamos con ello Bueno Es más En cuanto sabíamos Que venía Escatu Y decimos Vamos a llamar Quino Que sabemos Que esto es Clave de éxito Para las retransmisiones Se va a producir Un nuevo Digamos Debut En el En el equipo De hecho El número 21 Unai San Pedro Va a soltar a cancha Y se retira Es muy importante Que vea Lo que hace Así que me parece Bueno Es un juego Que viene Del segundo equipo Digamos Bueno Que también Se va a incorporar A cancha En cuanto al árbitro En cuanto al árbitro Para alguno De los árbitros Para el partido Está preparado Junto a los entrenadores Pide el cambio Ahora A la mesa Y bueno La verdad Que estos chavales Que han venido A ayudar Al equipo Pues bueno Está bien Que dada la diferencia Miquel Cuente con ellos Y dé descanso A otros jugadores Y que estos puedan participar Por si les hace falta Para el siguiente partido Rebote defensivo De derecho Contraataque Que lo para El número 7 Y instrucciones Desde la banda Empezamos Bueno Decía que hay instrucciones Desde la banda De derecho Para parar el partido Para jugar en estático Para no seguir jugando Al contraataque Debido un poco También a la distancia Que hay en el marcador Bueno Se le escapa El balón Al número 19 Podría incluso Haber pitado posesión Para Para Ascatu Pero bueno Se produce un cambio Se retira el número Para este Eso yo creo que está bien Vio Uno y dos O pitas Banda Pues en las capas De las manos Al derecho O pitas falta Para Este Bueno Lo que decimos Dos minutos Tenemos que estar encima Tenemos que estar encima Y sacar partidos Estos últimos minutos Aunque sea Para aprender De la experiencia De estar con un equipo Con el que nos mediremos El año que viene Muy buenas manos En la penetración En el balón Vamos a atacar Venga Alegría equipo Confianza Falta personal Podría haber pitado a hablar Pero bueno Ha sido un tapón Y saca de banda Lo que pasa es que Ya estaba muy forzada Estaba muy forzada Después de los contactos Que ha habido abajo En la entrada Así que una personal Ahí tampoco Tampoco hubiese Se retira Urko Que ha jugado Un buen partido Ha sido creo Que el máximo anetador Del equipo Hasta Vamos a mirar Ahora Urko Martínez Y ha demostrado Mucho 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 coraje Ha cogido Unos cuantos rebotes Muy interesantes Un número 23 Ocho puntos En su haber Urko Martínez Ocho puntos En su haber Ocho puntos Al igual Que Julen En su lugar Le va a seguir dando minutos Miquel A Iker Galilea Que como decía Ha estado Confinado En los últimos diez días Falta personal en ataque De Alejandro Maillo Por acompañar con la mano La mano muerta Digamos Y ha sido Falta personal en ataque Se produce el cambio Se retira precisamente Alejandro Maillo Que ha hecho Un buen partido Van a jugar Con más jugadores bajos En este caso De hecho De un minuto 31 que queda Y también Le da minutos a Iker Como decía anteriormente Para ver si se pone Atónico Para el partido de mañana Que parece ser Que si todo sigue así Y salvo sorpresa mayúscula De hecho Fue ahora mañana Contra Orritia Lanza el triple Escatuac Ha sido un buen lanzamiento Ha sido una posición Bien trabajada Pero no estamos teniendo suerte En la segunda parte En lo que a tiros de fuera Se rellene No solamente Tiros de tres También tiros de dos Buena defensa De número 26 En este caso De Julen Armendia Yo creo que Es rápido de manos Como hemos comentado Yo creo que ahí estaba Nuestro número 20 Con el yo-yo Pim pam Pim pam Sí En este suegote ¿No? Sí Bueno pues Han jugado todos los jugadores Disponibles Pasos Pasos claros Pasos de Subán Pero venga Tenemos que defender Tenemos que ir a por el siguiente balón Subán, ánimo Bueno pues 57 segundos En el marcador 71-42 Para Ghecho Sube la bola a Héctor Nada Y último minuto del partido Habrá dos ataques mínimo Vamos a ver qué ocurre con este ataque En estático El número 31 Hay que hacer Galilea con el balón El número 21 Unai-Sanpedro Se la da a Unai Que lanza de tres Y anota Unai-Uriarte Triple de número 25 Para prácticamente Entendemos Casi cerrar la anotación De Ghecho Quedan 39 segundos Habrá todavía otra posesión más Probablemente Pero no creo que Ghecho sea Se ha capaz de anotar Bueno Ha cortado el balón Vamos a ver Qué ocurre Me mandan parar desde banda Desde el banquillo A Héctor Creo que van a jugar en estático Jugada ensayada 31 Hay que hacer Galilea No anota Rebote para el número 7 Para Héctor Benavides 7 segundos en el marcador Balón para el número 26 Que se la va a jugar Rápido de movimientos Bien Bueno Pues no consigue anotar Y finaliza el partido 74 para Ghecho 42 para el equipo Ascatuac La Cerbe Desde aquí mandamos Otro fuerte abrazo A los de la Cerbe Que ya iremos a visitarles Por supuesto Después de hacer estas cuñas Publicitaras Me imagino que como decía Quino Una caña estafada Una caña apagada ¿Dónde se ubican? Por cierto En Pasaya En Pasaya Bueno pues si iremos a Pasaya Algún día Carlos Entre semana En nuestros avatares laborales Seguro que nos toquen por ahí Y podemos Sí Bueno el fin de semana Con un fin de semana Como el de hoy Por lo menos Como el que ha salido ahí Ahora no nos dejan Sí Digo visitando Por los partidos que tengamos Y que seguramente Nos dejen ir allí A retransmitir Con el buen tiempo Que está haciendo Fijaros en el Con el sur que tenemos ahí Para poder aprovechar Pues sería Bueno Increíble en una terracita Ahí de la cerveza Poder tomar Creo que hay una cervecita Bueno pues sí Bueno como comentario Final por nuestra parte Una pena el parón Del tercer cuarto Hemos empezado muy mal Y ha sido ahí Donde se ha producido La brecha Ha habido un parcial De 21 puntos de diferencia Acabamos con un parcial De un final Una diferencia De 28 puntos 21 ellos en el tercer cuarto Yo creo que ahí ha sido La clave del partido Habéis sabido Presionar a nuestros bases Habéis robado balones Habéis hecho Unas Muy buenos contraataques Y en nuestro caso Bueno pues Animar al equipo Para que La próxima temporada Se solucionen estos problemas Y compitamos De igual a igual Con el de hecho En esta cancha suya O en la nuestra Sí Esperemos que ya la normalidad Haga que se puedan hacer Partidos de ida y vuelta Y poder ir allí Y volver Sí porque ahora Como se va a jugar La Liga Vasca Bases Me imagino A un solo partido Porque no hay hueco En el marcador Para poder hacer Y de vuelta En el principio está diseñada Para nada A un partido Únicamente Cuatro jornadas Las jornadas Cinco jornadas En este caso Seis equipos Cinco jornadas Y nada A ver como Más que nada También para tener una clasificación Porque entiendo que Habrá campeonato de España La Federación Española Solicita El ganador Lo que es de la competición O aquellos Para que puedan jugar Ese campeonato de España Aquí en Ustadi creo que son dos Los que irían a campeonato de España Según lo que tengo entendido Dos primeros clasificados Para tener una clasificación Que puedan ir a En este momento Creo que Vasconia y Bilbao Vásquez Son los que más opciones tienen Pero bueno Ahí el Leasso El Leasso suele tener Suele ser bastante León En ese sentido Y ahí esperemos Esperemos Que nada Entre Ascatu y Getch Que nos convencimos Por el año que viene Empecemos a becar También A lo mismo que Vasconia Nosotros jugamos Con jugadores de la casa Con jugadores locales No vamos a hablar de fútbol Diciendo que somos como el atleti No he dicho Quienes vamos a becar Al final Oye Podemos becar A jugadores vascos también Efectivamente Bueno con el apoyo Que decía Aquino Del BBVA Y de todas las Exacto Entre la Cerva Y BBVA Seguro que podemos Ganar algo Tenemos un presupuesto Interesante Para el año próximo Está claro Sobre todo Para dar posibilidad De salidas A los chicos Que tenemos aquí En las zonas Bueno pues nada Dar las gracias A Aquino Por sus comentarios Y por su Buen hacer Decía que igual Al final del partido No vamos a tener Esta misma relación Está claro Que bueno Nos daremos Nos daremos A la llave Que no ha habido Ningún problema Ni lo va a haber Darle las gracias Y buen competido Bien competido Por parte del equipo Como decíamos Ese tercer cuarto Ha sido el que Les ha alastrado Principalmente Y bueno Veremos a ver Qué pasa mañana En Nordicia Que si no me equivoco Carlos Entonces Gracias Gracias Gracias.